Yorlene Gutiérrez Ingram es devota a San Jerónimo y relata desde cuando inicia el amor y tradición a este santo católico y pide a la población costeña celebrar por amor y no por causar alborotos. Bueno, el grupo de nosotros es el grupo del barrio central de la familia Gutiérrez Ingram. Bueno, nosotros tenemos desde mi bisabuela, mi abuela y mi mamá y ha sido una tradición, una devoción y mi mamá hasta ahorita pues tuviera 38 años de celebrarlo, pero como ella falleció hace 16 años entonces yo tengo 17 años de celebrarlo después que ella falleció. Y nosotros pues lo celebramos porque es una tradición, una devoción de parte de toda la familia y ya nosotros seríamos la cuarta generación. Bueno, que nosotros le hemos pedido a él muchos favores y nos ha concedido muchos milagros y hemos visto los resultados de los milagros que él nos ha hecho y por eso nosotros tenemos mucha fe y mucha devoción a él. Le rezamos los nueve días y llevamos a cabo el 30, su celebración por las calles de la ciudad de Blufill. ¿Cuál es el mensaje a esa comunidad católica acerca de las devoluciones? Pues le pedimos a la población de que si van a salir a celebrar, que salgan con devoción, que no anden ahí haciendo relajos, alborotos, buscando pleitos para que todo marche bien y que todo pues se desarrolle con normativa calma y que todo pues salga bien, que disfruten. Porque eso es lo bonito, que disfruten pero que no anden haciendo relajos y alborotos. Porque hay muchos, es cierto, hay muchos que van por devoción, pero hay otros que van solo por querer ir a hacer el relajo. Pero nosotros pues les pedimos de que por favor tomen conciencia y que si van a disfrutar, que disfruten, pero que no anden haciendo relajos ni buscando problemas.